Las marcas tienen poder y cuando son marcas conscientes impactan positivamente al mundo entero. Para hablar de este tema me encuentro con Angie Zapata, ella es de Azeta Marcas. Angie, cuéntanos qué es gestionar conscientemente una marca. Gestionar una marca es distinto a gestionar conscientemente una marca. Normalmente gestionar una marca de ANET se refiere a atribuirle una identidad y luego materializar esa identidad en ámbitos gráficos. Gestionar conscientemente una marca significa estructurar la identidad de manera estratégica desde la capacidad, las oportunidades y las motivaciones. Es decir, todo lo que la marca puede ser, ponerlo al servicio del mundo de manera estratégica. Angie, ¿necesitan las marcas una nueva forma de concebirlas? ¿Una nueva forma de abordarlas? Por Dios, claro que sí. Nuestras marcas tienen que ser vistas desde una manera global. Como miran las águilas, que son capaces de percibir todos los puntos. No podemos seguir teniendo una mirada reduccionista de la marca. La marca no es el logo. La marca no es la insignia del producto o servicio. La marca es algo que requiere de mucha responsabilidad y que tiene implicaciones muy altas. Y por favor, cuéntanos si es lo mismo una marca que una empresa. Querida Vianette, maravillada de pregunta. No y rotundamente no. No es lo mismo ser una gran marca a ser una empresa. Los antioqueños tenemos una marca muy amada que ya no tiene empresa. Y he conocido muchas empresas que a lo único que se dedican es a ofrecer productos y servicios que en el mundo hay millones sin ningún tipo de significación o sentido adicional. Angie, cuéntanos cuáles son las responsabilidades de ser y representar una marca. Empecemos por las implicaciones. Ustedes, nosotras, todos nosotros somos marcas en tanto dejamos huellas de nosotros. En cada momento, persona y lugar. Y eso tiene implicaciones. Y responsabilidades de representar una marca es porque en mi época a nosotros nos decían tú eres la marca para la cual trabajas. Yo quiero diferir y yo creo que la marca para la cual servimos es en nosotros. Y representar esa marca requiere de profundas responsabilidades. Y para terminar, cuéntanos qué es ser una marca consciente. Una marca consciente implica trascender la oferta de productos o servicios y hacer tres cosas. Crear reales vínculos sustentados en la confianza. Ofrecer sentidos y significados nuevos a la vida de los seres humanos. Y tercero, ser un laboratorio para la vida. Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo, gracias. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.